Usted ha escuchado lo que ha indicado la primera ministra de nuestro país con respecto al cierre de cuatro empresas mineras aquí en la zona. ¿Qué opina usted al respecto? Yo opino que no haya mina porque nos contamina. Nuestros hijos se enferman con la contaminación y con la anemia. ¿Usted cree que esto de alguna manera va a perjudicar o es favorable para la población? No, de ninguna forma es favorable para el este. Más bien, a buena hora que tienen que cerrarse esas minas. Prácticamente estamos ya, nuestra población está matando ya poquito a poquito. Ahorita no lo sentimos, pero de acá a unos años vamos a sentir lo que es la minería que nos ha afectado. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre el cierre de cuatro empresas mineras, lo que ha indicado la premier? Sí, está bien lo que está haciendo porque hay mucha contaminación acá en el ambiente, porque como sabe, todos vivimos de la agricultura y la ganadería. Y me parece que está haciendo lo mejor que lo que haya cierre de las minas. ¿Cuál es su opinión al respecto a lo indicado por la ministra? Bueno, este es un acuerdo producto de una lucha de más de 10 años en defensa de nuestras cabeceras de cuenca. Y recién en esta oportunidad nos ha escuchado el gobierno, porque anteriormente hemos tenido cinco mesas de diálogo con los gobiernos anteriores y todas han sido mecidas, ninguna ha tenido resultado. Hemos presentado innumerables documentos a las diferentes instancias, tampoco hemos tenido resultado, tampoco respuesta. Pero sin embargo, en esta oportunidad se ha firmado un acta, creo, concordante con la realidad, con las necesidades del pueblo. Y lo único que nosotros exigimos es que se cumpla esa acta y también el cierre de acuerdo al cronograma que las empresas mineras han presentado.